hola amigos para iniciar a hacer esta pulsera lo primero que vamos a hacer es tomamos este hilo nylon pero quiero que pongas atención ya que este hilo aquí es muy delgado y así poniendo el fondo de otro color se va a ver de la misma forma entonces vamos a tomar una de las puntas del hilo y lo vamos a introducir aquí en esta argolla cerrada te vamos a introducir y lo llevamos hasta el fondo ahora vamos a tomar las dos puntas y la vamos a unir ahora vamos a tomar una bolita dorada y la vamos a introducir el hilo lo vamos a introducir en este orificio le metemos las dos puntas y lo vamos a llevar hasta aquí hasta el medio o al fondo bueno en estos momentos vamos a tomar ahora una piedra de murano debe de ir quedando así bueno ya he introducido las las piedras nos va a quedar de esta forma ahora quiero que pongas atención y te la vas a medir de la siguiente forma te la vas a colocar así en la muñeca y lo vas a llenar de aquí hasta aquí de piedra de murano vuelve y te repito como te mostré en la imagen lo vas a llenar hasta ahí no más y vamos a proceder a introducir otra bolita aquí entonces vamos a introducir una bolita dorada la llevamos hasta el fondo ya hecho esto vamos a tomar el hilo y lo vamos a separar tomamos solamente una de sus puntas y vamos a introducir la argolla cerrada nos la llevamos hasta el fondo y ahora vamos a proceder a hacerle dos nudos le vamos a hacerle dos nudos entonces pegamos la argolla de la bolita y procedemos a hacer el ejercicio de acuerdo dos nudos no nos apretamos vamos a introducir la argolla cerrada Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hecho esto, vamos a cortar estos dos pedazos de hilo que nos quedan, los vamos a cortar. Ya ustedes en sus casas perfeccionarán más el corte para que no se vea. Bueno, ya tenemos el primero objeto ya hecho de la pulsera. Ahora vamos a tomar el otro pedazo de hilo nylon que te piden los materiales y vamos a tomar una de sus puntas, vamos a tomar esto acá y vamos a introducir la punta, la vamos a introducir aquí donde está esta argolla, la vamos a unir con la otra punta, llevamos al fondo, vamos a unirlas y vamos a introducir una bolita dorada, la llevamos al fondo. Gracias. Bueno, aquí ya hemos introducido las piedras de Murano, ahora vamos a introducir una bolita dorada, debe ir quedando de esta forma. Ahora vamos a tomar otra vez el hilo con el que estamos trabajando y vamos a separar sus puntas, separamos las dos puntas y una de estas vamos a meterla aquí donde está la argolla. Ya he hecho esto, vamos a hacer un amarre con dos nudos aquí donde te estoy mostrando, acuérdate que la argolla va pegado a la bolita dorada, vamos a hacer el nudo acá, uno, tres y tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a untarle donde está el nudo, vamos a untarle de gota mágica o pega todo. Hecho esto, vamos a cortarle las puntas. Hecho esto, vamos a cortarle las puntas. Ahora vamos a cortarle las puntas. Ahora vamos a tomar la cadena que te pedí en los materiales, tomamos una argolla y la vamos a colocar aquí donde está la argolla del trabajo que hicimos ahora. Ya hecho esto, vamos a tomar la cadena, la introducimos por uno de sus eslabones y vamos a cerrar. Apretamos. Bueno, y aquí tenemos esto, ya casi listo. Ahora te lo vas a medir de la siguiente forma. Ya medido, vas a coger este lado de la cadena ya medido y lo vas a cortar a partir de aquí. Le vamos a abrir, este tipo de cadenas son fáciles para sacarla. Apretamos. Ahora vamos a tomar un broche redondo. Pero primero tomamos esta argolla y la vamos a introducir en el aro del broche. Ahora vamos a introducir. Vamos a introducirla acá. Cerramos. Bueno, aquí está y nos va a quedar de esta forma. Aquí, donde te estoy señalando, le puedes poner el dije que tú quieras. Yo, por ejemplo, tengo este corazón, pero tú le puedes colocar cualquiera de acuerdo a tu preferencia o a tu look. Entonces, vamos a colocarlo acá. Vamos a apretar. Y listo. Como vemos, ya aquí tenemos la pulsera ya terminada en su totalidad. Mire que bonita. Ahora vamos a abrochar acá. Y como vemos, nos va a quedar de esta forma. Bueno, amigo, hasta aquí el video. Ya sabe, comparte, dale me gusta. Chao.